El 13 de agosto de 1521, después de 75 días de sitio, Tenochtitlán y el Imperio Mexica cayeron en manos de los españoles. Los soldados de Cortés no eran más numerosos ni más valientes que los soldados de Moctezuma, pero contaban con herramientas que los indígenas ni siquiera habían soñado que podían existir. El hierro, los bergantíes, los caballos, la pólvora, los alanos, las nociones europeas de la guerra y el alfabeto. Los mexicanos deberíamos conocer muy bien la importancia que tienen las herramientas en el desarrollo, el aprovechamiento y la multiplicación de las potencias humanas. Un libro que enfatiza esta importancia es Civilización de Neil Ferguson. ¿Por qué a partir del siglo XVI unas pocas naciones europeas pudieron dominar el mundo? Europa contaba con seis herramientas sociales que le dieron ventajas sobre otros pueblos del mundo, a pesar de que muchos de esos otros pueblos poseían más riquezas, más soldados y más recursos naturales. Las seis herramientas consideradas por Ferguson son la competencia, la ciencia, la medicina, la propiedad privada, la sociedad de consumo y la ética del trabajo. Para comprender lo que es comprensible, para crear riqueza, belleza y bondad, para ser competentes en cualquier disciplina y en cualquier ámbito, no necesitamos mejores genes, ni más estado, ni ser más listos. Lo que necesitamos es contar con las herramientas adecuadas. El mito judío del origen de la aventura humana, tal y como está descrito en el libro del Génesis, es una de las más antiguas reflexiones en torno al uso y al efecto de las herramientas. Todos recordamos este mito, Adán y Eva desobedecen la instrucción divina de comer, más bien de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El fruto de este árbol es una herramienta para adquirir conocimientos y moralidad. El efecto de la desobediencia es doble, por un lado Adán y Eva son echados fuera del paraíso, es decir, son separados del resto de la naturaleza, como si fueran expulsados de un vientre materno. Pero por otro lado, Adán y Eva se hacen completamente humanos al tomar conciencia de sus carencias, de sus anhelos, de sus vergüenzas, de sus posibilidades. Una conciencia como no la tiene ningún otro ser vivo sobre la tierra. Lo interesante de este mito, no es sólo que satisfizo la necesidad de explicar nuestro origen, sino que en sentidos insospechados, el mito sigue vigente y se repite. Por ejemplo, según Lev Vygotsky, cuando el niño adquiere el lenguaje, adquiere también la conciencia de su propio yo. Usando la lengua materna como herramienta, el niño empieza a darse instrucciones a sí mismo, primero de manera explícita, hablándose en voz alta como si él fuese su madre, y después de manera implícita, como lo hacemos los adultos, en forma de habla interior. La integración de nuestro diálogo interior es el primer milagro que le debemos a nuestra lengua materna, y desde entonces, lenguaje e inteligencia van a estar siempre mezclados. La lengua que nos da nuestra madre y la inteligencia hecha posible por la apropiación que hacemos de dicha lengua, nos separan del mundo materno y nos expulsan a un mundo donde la madre y el niño son ya dos personas distintas. El mito de la expulsión del paraíso parece reeditarse cada vez que un bebé sale del vientre de su madre, cada vez que un niño empieza a hablar, cada vez que un niño se vuelve un adolescente y cada vez que un adolescente se transforma en adulto. En todos estos casos, asistimos al mismo drama de pérdida de un paraíso y de ganancia de conocimientos, de pérdida de una inocencia y de ganancia de una madurez, de pérdida de una ignorancia feliz y de ganancia de un futuro, con menor seguridad, es cierto, pero con posibilidades más amplias. Hoy parece casi ridículo ponerle objeciones a la escritura. El libro, la lectura y la escritura son las columnas sobre las que descansa la modernidad. Gracias a estas herramientas hemos acumulado ingentes cantidades de información y hemos multiplicado nuestro poder transformador. Y aún así, los reparos de Sócrates no estaban del todo injustificados. La escritura sí ha afectado nuestras memorias. Cuando escribimos algo, dejamos de esforzarnos en recordarlo, precisamente porque sabemos que está escrito y así es como lo vio Sócrates. Lo que al parecer no vio Sócrates fue que al liberarnos de nuestras faenas de memorización, la escritura también libera recursos mentales que idealmente deberíamos aplicar a tareas superiores. No siempre lo hacemos. Pero, si la escritura alfabética era ya desde la Grecia clásica un riesgo para nuestra capacidad de memorización, la imprenta hizo que ese riesgo fuese todavía más grande. La memoria humana fue exportada al papel y almacenada en bibliotecas. Antes de que los libros se volviesen abundantes, baratos y portátiles, la gente leía y escuchaba de otra manera. Como casi no había libros, los pocos que existían eran muy valorados. Los monjes intelectuales de la Edad Media podían caminar durante meses sólo para tener la oportunidad de leer un libro que existía en algún lejano monasterio. Con el tiempo, la imprenta multiplicó los libros hasta hacerlos tan comunes y tan económicos que nuestra manera de leer cambió notablemente. Nuestra lectura se volvió más extensa, pero menos intensa. Más cotidiana y menos concienzuda. Leer se volvió un acto vulgar, incluso un vicio. Muy pocas veces practicamos ya la relectura. La mayoría de los lectores de nuestro tiempo lee muchos libros, sobre todo novedades literarias y aún más que libros, lee periódicos y revistas que por sus propios formatos no exigen una lectura demasiado atenta. Ya no se lee o ya casi no se lee con intensidad como se leía en los siglos anteriores a la vulgarización del libro. Sin embargo, leer con intensidad, en forma muy concentrada, sigue siendo la mejor manera de leer y la que arroja las mayores ventajas cognitivas. El libro impreso ha acompañado al desarrollo de una cultura urbana globalizada que nos ha traído enormes beneficios de todo tipo, pero que también nos ha separado más y más de nuestro origen natural. ¿Cuántos nombres de árboles conocemos? ¿Cuántas plantas podemos distinguir y nombrar? ¿Qué tan conscientes somos de todo lo que es necesario hacer para que un bistec llegue a nuestro plato? Quizá nuestras limitadas nociones sobre la naturaleza y la distancia que guardamos ante ella, expliquen en parte el deterioro de nuestros océanos, nuestros bosques y nuestra atmósfera. Hoy en día, los lectores se desesperan cuando encuentran una larga descripción de un paisaje, los músicos no tienen el menor interés en el trino de los pájaros y los pintores pocas veces creen que tenga algún chiste reproducir con detalle cómo cae la luz sobre una col, una papaya o un berrendo. Todo lo que hemos afirmado nos trae, pues por lógica, a esta pregunta. ¿Qué efectos tienen las nuevas tecnologías? ¿Cómo afectarán a nuestra memoria, a nuestra libertad, a nuestra relación con el mundo natural, a nuestra educación, a nuestra manera de leer? ¿En dónde desemboca el infinito río de información que desfila por nuestras pantallas arrastrándonos? El conocimiento siempre es mejor que la ignorancia, como la riqueza es mejor que la pobreza y la relevancia es mejor que la insignificancia. Al resolver algunos problemas, el conocimiento puede generar otros, pero sigue siendo nuestra mejor esperanza para lidiar con todos ellos. Las ventajas de la tecnología suelen ser evidentes. Lo que exige mayor reflexión es averiguar cuáles son sus riesgos y anticiparse a sus pérdidas. En general, la adopción de una herramienta tecnológica presenta o suele presentar las siguientes características. En primer lugar, libera tiempo y recursos. Claro que podemos preguntarnos, ¿para qué? Si no los vamos a emplear en forma más productiva, el tiempo y los recursos, o más noble, ¿para qué queremos más tiempo y más recursos? En segundo lugar, la adopción de tecnologías aumenta el poder y el alcance del usuario, sin importar si éste es idiota, débil o cobarde. Con un arma de fuego hasta un individuo más pusilánime, hasta el sujeto más pusilánime puede asesinarnos. Con internet, hasta el más insensato comentario puede ser leído decenas y decenas de veces. En tercer lugar, la adopción de tecnologías aumenta la productividad y la competitividad, sobre todo de quienes explotan primero sus ventajas. Puede aumentar la desigualdad y suele eliminar empleos. Los que generan patentes, los programadores y sus empresas y marcas pueden hacerse cada vez más ricos, mientras que los que sólo compramos sus productos, podemos quedarnos rezagados y desempleados. Las herramientas nunca son neutras en cuanto a la acción que nos invitan a realizar. Una almohada nos invita a dormir y una escopeta más bien nos invita a disparar. Por supuesto que se puede matar con una almohada y es verdad también que las escopetas no matan por sí solas, ya que sólo las personas armadas con escopetas son las que pueden llegar a disparar. Pero de cualquier manera, insisto, las herramientas no son neutras. Es por eso que yo objeto el uso de las tabletas como herramienta educativa. Una tableta no nos invita a producir ni siquiera documentos como hojas de cálculo o ensayos, ya no digamos a programar. Una tableta es ideal para consumir videos, sonidos, revistas electrónicas, redes sociales, etc. Las netbooks o las laptops, por lo menos por el mero hecho de contar con un teclado físico, nos invitan bastante más que una tableta a la producción, por lo menos a la producción de documentos. Uno puede preguntarse si lo que necesitan nuestros estudiantes es mayor comodidad para consumir, más velocidad, más colores, más estímulos para hacerse consumidores de internet. Creo que haríamos mejor en animar a nuestros chicos a convertirse en productores, a aprender a programar, a escribir en lenguaje digital. La Secretaría de Educación Pública pudo ser más valiente y repartir en vez de 700 mil tabletas, repartir computadoras Raspberry Pi o similares, que obligan a los estudiantes a ensamblar sus equipos, a instalarles un sistema operativo y a conseguir software libre, de esta manera al menos podríamos contar con que aprenderían a conocer sus máquinas con mayor detalle y a superar ciertos escollos técnicos. En nuestros países tenemos ya problemas muy graves con nuestra fuerza de voluntad y con otras funciones ejecutivas del cerebro como las de mantener la atención y el esfuerzo. Ya vi que algunos están volteando hacia abajo, paciencia, no es indirecto. Si en México estamos aún tris de convertirnos en los líderes mundiales de la obesidad o si ya lo somos, es en parte porque fracasamos a la hora de controlar nuestros impulsos. Si se nos antoja algo, nos lo comemos. Y lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el gobierno, es emplear recursos fiscales para dotar con fabulosas herramientas de consumo electrónico a millones de estudiantes que ya de por sí tienen dificultades mayúsculas para controlar sus impulsos. Algunos de ustedes pueden pensar que exagero, pero estoy lejos de ser el único que está preocupado al respecto. El primer iPad, o iPad o como se diga, se vendió en enero del año 2010. A finales de ese mismo año, cuando Apple ya había vendido varios millones de estos aparatos, un reportero le preguntó a su creador Steve Jobs, ¿Qué tanto le gustaba a sus hijos jugar con el iPad? La respuesta de Jobs lo dejó frío. Sus hijos no conocían el iPad. Steve Jobs siempre limitó el uso de aparatos electrónicos en su propia casa. Otros accionistas y altos ejecutivos de empresas tecnológicas como Google, Twitter y Facebook, también limitan el tiempo que sus propios hijos pueden pasar jugando con tabletas e internet. Chris Anderson, fundador de una empresa de drones llamada 3D Robotics, escritor y padre de cinco hijos, declaró al periódico Times lo siguiente, mis hijos nos acusan a mi esposa y a mí de ser unos fascistas demasiado preocupados por los efectos de las tecnologías y dicen que a sus amigos no les imponen las mismas reglas. Lo hacemos porque hemos visto los peligros de estas tecnologías una y otra vez, los he experimentado yo mismo y no deseo que esto le ocurra a mis hijos. Da para pensarlo. Ahora, dejemos por un momento todo esto para abordar un tema un poquito más amplio. Charles Von Doren escribió en su breve historia del saber que en la historia de la humanidad existieron dos grandes explosiones de conocimientos. La primera ocurrió en Grecia en el siglo VI a.C. y trajo consigo el mundo clásico, la invención de la filosofía, de la historia, de la investigación natural, del teatro, etc. Duró aproximadamente 1.100 años, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. La segunda explosión de conocimientos empezó en Europa hace unos seis siglos y su resultado, cinco siglos, y su resultado ha sido el mundo moderno. Estas dos explosiones de conocimientos fueron posibles gracias a herramientas que siguen siendo fundamentales. El milagro griego fue posible por el alfabeto y la modernidad, coincidente en el tiempo con la dominación europea, fue posible por la imprenta. Muchos creen que estamos viviendo una tercera explosión de conocimientos, o al menos de información, provocada esta vez por otra herramienta de importancia, el Internet. Ahora, si nos fuésemos muchísimo más atrás a la prehistoria, al pleistoceno, podríamos añadir una herramienta que antecede a todas las demás, el lenguaje humano. Algunos creen que los neandertales podrían haber contado con un lenguaje rico en matices como el nuestro, o casi como el nuestro, hace unos 200.000 años. Nuestras deficiencias en la lectura y en la escritura, tienen una raíz oral. Si no desarrollamos apropiadamente nuestra oralidad, difícilmente podremos aprovechar bien las ventajas de la lectoescritura y de las tecnologías digitales. Es fácil reconocer esto y sin embargo, el buen manejo de la lengua no parece importarnos demasiado. En todas las naciones civilizadas, la lengua materna ha evolucionado hasta producir algo llamado literatura, que es la mejor expresión de dicha lengua. Sin embargo, la importancia que se le presta a la materia de literatura no suele ser muy alta, más bien es casi nula. En algún momento, lo que es más importante que ninguna otra cosa, pasa de ser muy importante a algo que casi no tiene importancia o que parece no tener importancia. Parece, pero sólo parece irrelevante. A las matemáticas, por ejemplo, se les da mucho más peso que a la literatura, por supuesto, no estoy en contra ni a favor de ello, pero para aprender bien matemáticas, antes hay que aprender a manejar nuestra lengua con precisión. Si no logramos comprender el planteamiento en forma oral o escrita de un problema matemático, no podremos encontrar la respuesta, aun si estamos bien dotados para resolver los problemas lógico-matemáticos, si es que existe, como propone Garner, una inteligencia específica para este tipo de problemas. Los maestros de primaria de cualquier parte del mundo saben que al momento de entrar a la escuela, el nivel de destreza oral de los niños difiere enormemente. Las escuelas pueden ayudar a desarrollar la lengua materna de los niños, pero el entrenamiento oral más importante ocurre, por supuesto, en los hogares. Tanto padres como maestros podemos hacer más para desarrollar mejor la herramienta oral de nuestros chicos. Voy a esbozar aquí apenas algunas mínimas sugerencias. Lo más elemental es hablarles más a menudo a nuestros niños y hacerlo con cariño y con respeto. Conviene escucharlos con atención y seriedad y pedirles su opinión sin burlas ni maltratos. La mayoría de los comentarios que les hacemos deben ser positivos. Debemos ayudar a nuestros niños a extender su vocabulario, abordando temas diversos, conversando a propósito de lecturas y yendo más lejos que su mundo cotidiano. Cuando leemos con ellos, ha de ser un momento placentero y divertido, no un mero pretexto para tenerlos quietos. Debemos acompañar nuestra lectura con preguntas para el niño, de nuevo respetando sus respuestas y ayudándolo a razonar en torno a lo leído, haciendo análisis, comparaciones y extrapolaciones. Otro recurso muy simple y bastante más profundo de lo que suele pensarse, es el de la memorización de versos y rimas. ¿Cuántos versos guardamos en nuestra memoria? La memoria es la madre de las musas, como solía aprenderse en los mitos griegos y debemos cultivarla desde la más temprana edad. Siento entre paréntesis que hay toda una corriente educativa que ataca la memoria, que dice que memorizar las cosas es inútil y estamos pagando las consecuencias de este desprecio por esta facultad tan importante nuestra, la memoria. Necesitamos revalorizar la memorización en especial, la de versos porque estos poseen ritmo y el ritmo de la lengua es imitación del ritmo de la naturaleza. Todas las culturas orales que practican ritos artísticos, todas las culturas orales practican ritos que se repiten y que vienen acompañados de versos y danzas, encarnaciones artísticas del ritmo. Los niños disfrutan enormemente con esas repeticiones verbales que les dan certeza y seguridad y esta es también otra forma maravillosa de enriquecer nuestra oralidad. La oralidad se desarrolla por contrarios, nosotros o ellos, buenos o malos, pobres o ricos, sanos o enfermos, etc. Los niños son dicotómicos porque eso les ayuda a distinguir lo que los rodea, como también lo son las sociedades orales. Esta marcada tendencia a interpretar todo en dicotomías se deberá matizar cuando los niños se incorporen a la cultura escrita, que es mucho más compleja que la cultura oral. Todos conocemos adultos maniqueos que nunca pudieron pulir sus dicotomías y que confunden lo que es una necesidad primera del aprendizaje de la lengua con la realidad misma. La realidad es un continuo aunque la lengua nos invite a separarla en dicotomías. Los cuentos populares de Europa y los cuentos clásicos para niños de todo el mundo, hechos más para ser contados en voz alta que para ser leídos en silencio, siempre han aprovechado estas dicotomías. Sus personajes son bondadosos o malvados, hacendosos o perezosos, fuertes o débiles, hermosos o feos, etc. Sería un error menospreciar estas narraciones solo por su ingenuidad, ya que sirvieron bien a numerosas generaciones que aprendían así una sensibilidad, una manera de apropiarse de la realidad a partir de la emoción y del sentimiento. Por eso es fácil relacionar a los mitos con tales narraciones infantiles. En ambos casos, cuentos populares infantiles y narraciones mitológicas, estamos frente a algo que es mucho más grande que una mera sucesión de hechos fantasiosos. Con ellos se recibía toda una educación sentimental, acompañada de entrenamiento oral, tan importante, y de entrenamiento de la imaginación. A propósito de esta última, durante mucho tiempo se consideró que las narraciones orales y los libros mejoraban la imaginación de los niños y jóvenes. Lo hacían porque ayudaban a ejercitarla. Los que escuchaban un cuento, solo veían un rostro familiar, mientras que los que leían un cuento, solo veían letras negras sobre papel blanco. Todo lo que sucedía después en sus mentes, tenía que ser producto de su imaginación. Pero en una cultura donde reinan las imágenes a color y en movimiento, los libros cumplen cada vez menos esa función, están llenos de imágenes y colores. Un amigo mío dice que los libros de texto son libros avergonzados de ser libros, libros que aspiran a ser tabletas a color. Incluso desde los libros estamos reduciendo los ejercicios de imaginación que practican nuestros niños. ¿Con qué frecuencia los padres narran cuentos a sus hijos? Una última recomendación bastante simple y que puede ser divertida, el juego de las descripciones. Se colocan una serie de piedras tomadas de aquí y de allá y después los niños proceden a describirlas. El juego consiste en que por medio tan solo de la descripción, una tercera persona pueda saber de qué piedra se trata. Es solo una forma más de animar y ejercitar un lenguaje rico, variado y preciso. Marina en su Diccionario de los Sentimientos, coescrito con Marisa López Penas, dice lo siguiente. El léxico contiene una sabiduría popular almacenada durante milenios. Su análisis nos ilustra cómo construimos el mundo de la vida. Desde el fondo de los tiempos nos han llegado generosas herencias de antepasados desconocidos. Las palabras, los verbos, el subjuntivo, las insistentes metáforas conmovedoras y misteriosas. Son fruto de incontables experiencias lejanísimas y su perspicacia anónima guía nuestra perspicacia personal. El léxico analiza, organiza y retiene la experiencia. El propio Marina cita la siguiente frase tomada del artículo Enciclopedia de la Enciclopedia de Diderot. El idioma de un pueblo nos da su vocabulario y el vocabulario es una Biblia bastante fiel de todos los conocimientos de ese pueblo. Si tomamos mayor conciencia de nuestra lengua y aprendemos a observarla en su cotidianidad, en sus chistes, en sus variedades, en sus juegos de palabras, en sus exabruptos, encontraremos un buen retrato de nosotros mismos. Nuestra lengua no es la realidad, sino la lente que filtra para nosotros, sino la lente que la filtra para nosotros, pero a fin de cuentas es con ella con la que construimos nuestros conceptos sobre la realidad. La ciencia, el humor, la concordia, las disputas, la vida social, nuestras creencias, nuestros anhelos, nuestra propia conciencia, todo nuestro mundo parece estar amasado de palabras. El poder de una palabra dicha a tiempo no puede menospreciarse. Y los maestros suelen gozar de este poder frente a sus alumnos. Unas palabras de aliento, un reconocimiento verbal, pueden animarlos más que cualquier droga legal o ilegal y sus efectos pueden durar toda la vida. Por supuesto, este mismo poder puede usarse para destruir, como cuando una persona humilla a otra con sus palabras y es muy triste cuando un maestro lo hace con sus alumnos. Apuesto a que muchos recordamos momentos así en nuestras vidas. Es realmente asombroso, si lo pensamos bien e intentemos pensarlo detenidamente, realmente sí es absolutamente asombroso, como unos cuantos sonidos salidos, emitidos por la garganta de otra persona, pueden provocar emociones tan fuertes en nosotros mismos. Tengo tres minutos para recapitular. Las herramientas educativas más importantes deben ser y en este orden, primero la lengua materna, después la lectura y la escritura y posteriormente las habilidades digitales de producción y de consumo. Este es el orden que siguió la evolución de nuestra civilización y el mejor también para que los niños desarrollen sus talentos y puedan montarse en hombros de gigantes. No he querido dar a entender que las tecnologías digitales sean perjudiciales, en absoluto. Lo que quise, fue mostrar que éstas tienen riesgos que debemos sopesar y que para explotar al máximo sus muchas ventajas, debemos desarrollar apropiadamente las herramientas más fundamentales. Fundamentales en sentido estricto, como las que dan fundamento o bases para sustentar todo lo demás. Fundamentales también en el sentido de que son las más importantes y las que influyen más poderosamente en el desarrollo, el aprovechamiento y la multiplicación de las potencias humanas. De todo lo que podemos aprender en la vida, nada es más importante que el aprendizaje de la lengua materna. De todo lo que podemos aprender en la escuela, nada es más importante que leer y escribir y comunicarnos con precisión y con amplitud, por lo menos en nuestra lengua materna. De todo lo que podemos aprender sin que nadie nos lo enseñe, las habilidades digitales para consumir están sin duda entre las más fáciles. Ahora bien, en cuanto a las habilidades digitales para producir, estas siguen siendo una asignatura pendiente para millones de estudiantes. Para terminar, voy a recordarles estas palabras del poeta británico Samuel Taylor Coleridge. El lenguaje es el arsenal de la mente humana y contiene al mismo tiempo los trofeos de su pasado y las armas de sus futuras conquistas. Muchas gracias a Fundación Telefónica y a la Universidad La Salle de Oaxaca por invitarme a estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.